Señor Comisario General Fabio Quevedo Brito, hágase cargo de la Jefatura de Policía de Colonia. Desde este viernes el Comisario Fabio Quevedo es el nuevo Jefe de Policía de Colonia. El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó su trayectoria. Ha tenido una muy buena trayectoria al frente de la Policía Científica. Ha tenido una conducción excepcional. Nosotros premiamos, en este caso, al Comisario General trayéndolo aquí a Colonia, producto de que el vacío que dejaba Johnny Diego siendo un gran jefe, teníamos que poner a alguien de la misma estatura. Heber anunció que se llenarán 50 vacantes de efectivos policiales para el Departamento de Colonia, al tiempo que reiteró la situación particular que se da en el departamento, donde hay alrededor de 100 policías certificados, en muchos casos, desde hace más de dos años. Hay una cantidad de policías que se certifican permanentemente, que están siempre con un grado de estrés o problemas psicológicos. Es inusual que solamente en Colonia tenga ese registro tan alto de gente que se certifica, cuando en los otros departamentos vecinos no se da la misma situación. Es extraño. Por eso estamos investigando. Heber fue consultado si entendía que la institución policial se había visto desprestigiada por el caso Aztesiano. No prestigiada, porque desde el 2013 había pasaportes rusos falsos. Y pasaron por delante de la administración anterior y nadie descubrió nada. O sea, se falsificaban pasaportes en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, 2017, 2018, 2019. En el 2020 y en el 2021 esta policía lo descubrió. Lo que tuvo como consecuencia de que se había reclutado el señor Aztesiano es un tema lateral. Lo más importante es que desmantelamos una organización que venía operando en el Uruguay desde el 2013. Y quienes critican no se hacen responsables de lo que estaba sucediendo, que era una gran organización que vendía pasaportes falsos a rusos. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.